bueno sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo actualizaciones y otras tecnologías gracias le doy adiós primeramente y a cada uno de ustedes por añadirse a esta comunidad de actualizaciones que día a día va creciendo y gracias a eso y debido a esto me veo con el compromiso de brindarles con mayor seriedad este asunto de las actualizaciones para que así puedan estar totalmente seguros y también debido a esto hago este vídeo es una preocupación acerca de la noticia del emui 10 para el p10 series p10 normal y p10 plus este dispositivo pues ya todos habíamos visto que había quedado en android 8 y en muy 8 ahora recibe una actualización de 4.5 gigabytes con el emui 9.1 queda indicar todo esto de que posiblemente vaya a recibir el emui 10 sin embargo no hay un comunicado oficial de parte de huawei que vaya a recibir el emui 10 directamente pero todos sabemos de que si un dispositivo premium de hace tres generaciones no vamos a ponerlo así un poco más simple de hace tres años atrás un dispositivo de que ya literalmente hablando había salido del mercado ya la vigencia y en tanto las actualizaciones puesto de que ya recibe esta actualización que incluye el huawei asistan y precisamente el parque de seguridad de el mes de mayo queda indicar todo esto de que huawei quiere brindarle una actualización más recientes o sea toda esta noticia se ha basado en suposiciones ahora bien esta noticia ya está rondando varios canales de youtube y por supuesto ya este canal sería uno de ellos dado de que este vídeo también va orientado a informarle esta inquietud el p10 normal y p10 plus están en toda la capacidad de recibir actualizaciones en más recientes y esto es lo que huawei nos quiere demostrar hay varios dispositivos que están recibiendo actualizaciones recientes que sus características de hardware no son como que las más óptimas pero lo están haciendo y tal es el ejemplo del psmartt 2019 de 32 gb que de por sí está recibiendo de manera muy estricta el emu 10 es una bendición para estos usuarios recibir esta actualización ahora bien ustedes pueden buscar en el navegador emu 10 para el p10 y van a encontrar múltiples resultados que de por sí van a hablar acerca de esto pero el trasfondo de todo esto sea la realidad es que solamente huawei ha liberado una actualización que pesa 4.5 gb con el emu 9.1 para el p10 normal y p10 plus cuál es el fin de esta actualización pues optimizar este dispositivo y demostrar que si está capacitado para poder recibir el emu 10 o quizás de pronto una actualización más reciente queda entender todo esto se abren las posibilidades que tanto el y 9 2019 como otros dispositivos como el nova 3 o quizás de pronto el y 6 2019 o quizás de pronto otro dispositivo pueda tener la oportunidad de recibir el emu 10 y sin embargo para nadie es un secreto porque huawei había dicho de que hay un listado nuevo y esto fue con la presentación del emu 10 con el make 30 series el año pasado precisamente de que ya a partir de marzo de 2020 de este año ya se iba a finalizar hasta el 12 de octubre el último episodio de muy 10 y a partir de ahí pues comenzarán a regir nuevos dispositivos para actualizar al emu 10 y se hace realidad lo de la confirmación del año 2019 así de que queridos amigos estemos a la expectativa quería presentarles esta noticia puesto de que si ustedes buscan en el navegador pues van a encontrar múltiples resultados de el emu 10 para el p10 series pero la realidad es que la única actualización que huawei ha liberado para esto a esta serie de dispositivos es el emu 9.1 dándonos a demostrarles que este dispositivo si está en la capacidad de recibir nuevas actualizaciones vamos a ver que el resultado obtienen estos dispositivos estos usuarios porque esta actualización apenas está circulando y le tomará entre 1 a 2 meses puede ser adaptar en estos modelos en estos dispositivos y ya veremos en este transcurso de este tiempo como huawei dará nuevas sorpresas dado que no solamente es el p10 plus y p10 normal los beneficiados en recibir estas actualizaciones sino también otras generaciones de dispositivos huawei que son con el fin de satisfacer a los clientes mantenerlos felices más bien sería un triunfo el poder alcanzar cierto lugar en esta situación que estamos viviendo y por supuesto queridos amigos en mi invitación es que estemos a la expectativa bueno otro dato muy importante que quería tratar es que el p20 lite está actualmente siendo optimizado para el emu 9 sé de que algunos dispositivos de este modelo han podido actualizar al emu 9 pero lo han hecho con dificultad el rendimiento no ha sido el esperado y muchos usuarios me han estado contactando para poder revertir la actualización de android 9 a android 8 y es entendible puesto que este dispositivo ya pues en cuanto a actualizaciones ya cumplió su ciclo actualizaciones y recibir una actualización más sería como que esforzarlo a trabajar con algo que para lo que no no fue programado entonces en huawei está optimizando el emu 9 que sería la última actualización del p20 lite si de pronto hay alguna actualización en un futuro pues quiero que se mentalicen los usuarios de este modelo de que ya el emu 9 es la última actualización del p20 lite así de que nos quedamos con la noticia del p10 normal p10 plus está recibiendo el emu 9.1 con optimizaciones base para poder recibir el emu 10 a futuro que no sabemos puesto de que el emu 9.1 tiene dos meses para poder desenvolverse y llegar a todos los dispositivos de momento actualmente se encuentra en europa así de que esperemos que dentro de dos meses comience a llegar a américa latina los invito a estar pendiente en este canal a que se suscriban si no lo están y por supuesto apoyarme con su pulgar arriba estamos todos los días aquí con noticias de actualizaciones deseo que tengan un día lleno de bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo dejen sus inquietudes en la caja de comentarios que nos vemos en el próximo vídeo